Les habla Ricardo Amador de Areito Producciones en esta oportunidad para mostrar cómo armar rápido y fácil un ciclo armónico con tumbados al cero. He preparado con anterioridad 16 compases usando la percusión de nuestra librería Salsa Master y el sonido de piano y bajo que hace parte de Harmony, nuestro instrumento virtual en formato VST y Audio Unit para Windows y Mac. Hemos incluido información de importancia en el PDF. Le invitamos a consultarle para un mejor uso de tumbados al cero. La librería de acordes MIDI está organizada teniendo en cuenta las dos tablas de acorde del PDF, acordes mayores y menores. Es así que tenemos la tonalidad, por ejemplo, de do mayor y los acordes que le corresponden con sus respectivos grados. Para explicar el por qué hemos nombrado los acordes con varios números y letras adicionales, por favor consulte el gráfico del PDF. En cuanto a la estructura de cada MIDI, decirles que los cuatro primeros del gráfico están digitados a 90 BPM, son tumbados cerrados de uno y medio compás los dos primeros y tumbados abiertos y un compás los dos siguientes. Los cuatro restantes están grabados a 180 BPM, los dos primeros cerrados de dos y un compás, los dos últimos abiertos de dos y un compás. Nuestro ejemplo será de 16 compases, como dije con anterioridad. Escogeremos la tonalidad de do mayor, pero lo mismo se puede hacer con cualquier tonalidad. Determinamos con anterioridad los tonos a utilizar y procedemos a cortar y pegar para este ejemplo. Los tumbados que seleccionaremos son de 180 BPM de dos compases cada uno. Gracias. ¡Suscríbete al canal!